Del inicio de esta administración, pues estaba un poquito alto conforme a lo de violencia doméstica. Pero poco a poco, un año después, que sería el 2015, volvió a bajar y así sucesivamente. Ya para el 2016, pues bajó también un poco más. Y esto es debido a que ya la gente denuncia también. O sea, se oye que hay llamadas de auxilio para las personas. Se ha estado dando información sobre el nuevo número, que es el 911. Ya la gente ya denuncia, ya sabe qué hacer en caso de que suceda algo de violencia en su casa. Nosotros recibimos llamadas de C4 y por medio de la unidad operativa, que es de violencia, nos trasladamos a los lugares o cualquiera de los otros oficiales. Pero también aquí nos llegan denuncias y las atendemos aquí en la oficina. Así es, y ya los canalizamos a las diferentes dependencias. Aquí en Rosarito ha habido muy pocos casos donde haya habido mucha violencia. Las personas han venido a denunciar sobre riñas, casi son más riñas, ¿no? Entre parejas, sí. Una que otra ha venido lesionada, pero no de gravedad. En estos años yo no me he dado cuenta de eso. Entonces esto va disminuyendo, se les da información, se va a las colonias, se va a las escuelas y se les habla sobre cómo protegerse de la violencia familiar. Entonces esto es debido a las pláticas que nosotros acudimos a dar.